Si un maestro da positivo o es puesto en cuarentena, él o ella proporciona instrucción virtualmente si se puede. Un suplente supervisa en clase presencial. Si un maestro no puede enseñar, un sustituto dirige la clase. Un mensaje va a casa del director para todos los que estuvieron en contacto con el maestro. El personal de mantenimiento aumentará la limpieza y el saneamiento de todos los salones a los que accede el maestro. La enfermera de la escuela examina a otros estudiantes y al personal durante dos semanas e informa cualquier síntoma o caso adicional.